Hoy en la Villa El Panque, el menú es una carbonada con ensalada de estuca repollo. Una vecina le regalaron un quintal de harina y ella empezó a decir, o deberíamos hacer pancito para la gente. A los tres días empezamos con la olla común. Yo te puedo decir que en Chile no se pasa hambre porque hay mujeres y hombres que todos los días se levantan con la misión de dar de comer a sus vecinos y hacen todos los días un milagro. ¡Gracias!